Oh, baby, come Che la 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 com, come sin ganón, canta esta canción Che la 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 la, pregunto si podrían hacerme un favor O ni es que tengo todavía poca voz, podrían cantar conmigo el coro en la canción Que sean lloro, que sea de corazón, son, son todos los que son Rom, molde de payapón, solo un canto, solo un mundo, todos una misma voz Come, come, come and sing this song, don't kiss you, don't come, come mi brethren, come mi sister, come me children, come along Venate come, come and sing along, el be sing this song Che la 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 com, come and sing along, canta esta canción Che la 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 Rolenzap, Rolenzap, mira a pli villana que no hay vergüenza Rolenzap, Rolenzap, nadie está mirando, niñez de que piensa Rolenzap, Rolenzap, ritmo caribeño, sea su cadenza Oigan zap, oigan zap, esto es party, no violencia en war, ven a disfrutar Alzando las voces y los brazos, ya conoces como va Shabuwan, viene pa' cantar, pero no soy nadie, si no hay alguien allá afuera pa' escuchar Ven a hacer come, come enséñalo, I'm missing this song Shalalalalala, come, come enséñalo, canta esta canción Me la assé come Asé come, come, come Me la assé come Me la assé come Muérase con, 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 conmelo Yeah, conmelo Muérase con, con Benzinga along El mi sinitón Chila, la, 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 con Con Benzinga along Canta esta canción Chila, la, 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 con Con Benzinga along El mi sinitón Chila, la, 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 con Con Benzinga along Canta esta canción Chila, la, 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 la